¿Qué es el objetivo de las nuevas tecnologías? ¿Qué es nuestro mayor artífice? Hola, buenas tardes, Snow. Hola, Snow. Sí, me parece preciosa, pero yo venía preparado para ver llover y está haciendo un tiempo maravilloso. Se nos ha comido la primera pregunta. Bueno, y por lo demás, ¿has podido ver algo de Santander, Snow, estos días? Ayer me di una vuelta por la playa del Camello para ver un partido de palas. Me gustan mucho, aunque yo creo que no se me daría bien. Pues sí, me imagino que tal arena y con los brazos que tienes, lo de las palas. Pero bueno, ¿y te acercaste hasta el palacio de la Magdalena ya que estabas por ahí o no? Sí, lo vi desde fuera. Es impresionante, pero me dio miedo caerme en la piscina de las focas. Qué miedo eso eres, por Dios. Bueno, y una de las cosas que se viene a Santander también es a comer. ¿Has comido algo por ahí? ¿Te han llevado a algún sitio? ¿Qué has comido? Sí, claro. Me comí un cocido montañés. Estaba muy bueno. Pero me tuve que dar un par de paseos por los jardines de Pereda para hacer la digestión. Es lo que tiene la comida en Santander. Pero bueno, y sobre todo ahora ya lo importante es, ¿qué es lo que nos has venido a contar? Pues he venido a presentar cómo el entorno cognitivo de IBM puede ayudar a la convivencia en los colegios. Francamente interesante. Luego lo veremos, pero yo creo que es muy interesante lo que vamos a ver. Por otro lado, te quería hacer un par de preguntas. Más una. ¿Qué es lo que te gustaría llevarte después de este fin de semana en Santander? Pues me gustaría haberme llevado unas anchoas de Santonia, pero como Revilla no ha venido a traérmelas. Lo que me llevo son muchas experiencias. He aprendido mucho sobre neurociencia y educación. Bueno, espero que no solo a ti, también a los demás congresistas les haya servido algo el fin de semana. Bueno, ya como despedida, ¿qué más quieres decirnos? Venga. Sí, quiero despedirme de todos esperando que el Congreso les haya gustado tanto como a mí y que nos podamos ver de nuevo en la próxima edición. Muchas gracias, Snow. Pues esperemos que así sea y que nos veamos aquí en la siguiente edición. Esto simplemente es una pequeña introducción para que veáis que ahora mismo tecnologías como son los robots o como es un entorno cognitivo son interfaces que acercan la comunicación a los niños. En este caso, todo esto está basado en tecnologías cognitivas. Creo que yo, que soy informático, nadie es perfecto, puedes explicaros a vosotros qué es la parte cognitiva. Pero creo que en este caso, el padre de la criatura, que también yo creo que hay que darle voz, Gustavo Beltrán, es el que mejor nos puede contar cómo todo este tipo de entornos desarrollan y facilitan la convivencia en las aulas. Gustavo, por favor, todo tuyo. Bienvenidos, yo os quiero poner en fecha, 14 de octubre del 2015. Una mamá se levanta a las ocho y media de la mañana, estamos en Leganés. Se va a la habitación y no ve a su niño. No está. Lo busca, se lo va a la habitación de los padres y dice, he entrado al servicio, pero ¿y mi niño dónde está? Se va al salón, se empieza a poner nerviosa. Yo ahora lo estoy contando y me estoy poniendo en su lugar y de verdad se me cae el alma. Me imagino no tener que pasar nunca por esa situación. Yo tengo dos niñas, 7 y 6 años, y solo el mero hecho de pensar que voy a buscarlas y no las encuentro, me pone de los nervios no, lo siguiente. Sigue buscando. Y no lo encuentra. Va al último lugar. Va a la cocina. Vive en un quinto. Vive en una ventana abierta. De repente, es de noche, aún no ha amanecido. Está a punto de amanecer. Ve una sombra. Mira hacia abajo, 5 pisos más abajo. Y ya os lo podéis imaginar todos. Su niño de 11 años, Diego Alonso, está en el suelo. Es durísimo. Sí, es muy duro. Ver de verdad que tu niño se ha tirado por una ventana, que tú estás arriba, impotente, que solo sabes qué gritar y decir, no puede ser. Y de repente ves una nota y dice, mamá, mira el Lucho. Lucho es el muñeco donde este niño, como todos, cuando hemos tenido niños, seguro que aquí muchísimos sois padres y si no abuelos y si no sois tíos, Lucho es su muñeco preferido. Lucho es su muñeco preferido. ¿Y qué hay en Lucho? Hay una carta. ¿Y qué pone? Mamá, eres increíble. Papá, eres el mejor. Dile al abuelo que os quiero. Dile a la tata que la amo. Pero ya no aguanto más. Ya no puedo ir al colegio. Y no he visto otra forma de hacerlo. Espero que me perdonéis. Os quiero mucho y hasta siempre. Eso dice Diego Alonso. Que estaba sufriendo. Estaba sufriendo acoso. Acoso escolar. Acoso escolar que muchas veces cualquiera que estamos aquí lo hemos visto. O algunas veces incluso lo hemos sufrido en propias carnes. Unos hemos reaccionado de una forma y otros de otra. Pero está clarísimo que es un drama. Yo no me puedo poner en el lugar ni tanto de Diego ni como de su madre. Eso puede ser lo más espantoso del mundo. Asomarte por un quinto y ver la sombra de tu hijo. ¿Y qué pasó? Pues que después de unos meses, ella fue por todos los medios de comunicación. Yo estaba un día en mi casa. Yo siempre he sido emprendedor. Siempre me ha gustado emprender. Estaba con mis padres. Lo recuerdo perfectamente. 2016, mayo. La mamá decía, nadie me está ayudando. Todo el mundo nos da la espalda. A mi niño parece que no le ocurría nada. Y yo ya no pido por mi niño. Pido por los niños de los demás. Viendo este Telenoticias en el telediario a las 3 y cuarto, yo comía con mis padres y les dije, yo estoy, venga, a ir a sitios, a eventos, donde aprendo mucho de inteligencia artificial, de negocio. Y el negocio son soluciones. Eso es como yo lo veo. Hay que solucionar problemas. Entonces, ese día, me dije, Gustavo, ¿qué puedes hacer para solucionar esto? Una semana antes, en Barcelona, había estado en ESADE. Había aprendido una técnica muy novedosa, que algunos de vosotros seguro nos habéis escuchado en nuestro taller. Soluciones creativas de problemas. En esa técnica, te enseñan, sobre todo, a innovar. A ver de qué forma tú puedes ayudar en un problema concreto. Y me puse manos a la obra. Empecé a hacer las sesiones, las tenía muy de repente. Y me di cuenta de que yo podría aportar valor. Yo no voy a solucionar todo esto. Solo voy a poner una herramienta que ayude a aportar valor en lo que estamos haciendo. ¿Qué pasaba? Pues que yo me tenía que rodear de equipo. En esto, saqué más o menos una idea de cómo podría yo ayudar a solucionar este problema. O ayudar a los centros educativos a solucionarlo. Hice una llamada. Una llamada personal a una persona que yo conocía de toda la vida. Y que es experto educativo. Que era orientador, que ha sido director, que es pedagogo, que es antropólogo. Llamé a segundo Valle Lapido. Ahora es mi socio. Y le dije, oye, tú eres experto. Esta es tu área. Yo sé del modelo. Yo sé de cómo podemos hacer. Yo sé que hay tecnologías que nos pueden ayudar. Pero tú vas a tener que meter toda la parte científica y vas a tener que elaborar el plan. Tienes que juntar equipos de psicólogos que nos ayuden a hacer esto, a llevarlo a cabo. Tenemos que crear una herramienta que dé voz a los niños. Porque los niños son lo más importante. Y porque es a ellos a los que tenemos que darlo voz. Nos pusimos en marcha justo hace dos años. Y ahora estamos aquí. What's on Up es una herramienta que viene a ayudar a vosotros. Estáis aquí a todos. Porque es una herramienta que viene a ayudarnos a todos. Pero a vosotros que tenéis la posibilidad de llevarlo a los centros educativos. Y viene a ayudar a prevenir. Porque lo más importante es prevenir. Porque de nada me sirve ayudar ya cuando ya no puedo hacer. De nada me sirve tomar acciones o protocolos. No, he activado el protocolo. No, he activado la acción. Se lo he pasado a consejería. Que resuelvan ellos. No, tenemos que ser nosotros. Tenemos que ponernos en acción las personas. Y tenemos que poder ayudar. ¿En qué? En la convivencia. Porque la convivencia es la clave de todo. Porque luego podremos sacar mejores notas. Podremos ser mejores. Podremos ser peores en una habilidad o tener otras. Pero tenemos que educar. Y educar desde los valores. Tenemos que llegar a tener una sociedad que diríamos... Puedo robar pero no robo. ¿Por qué? Porque nos hemos educado. Aunque yo pueda coger algo que no es mío. No lo hago. En este caso nosotros estamos hablando de un problema. Que según estamos aquí seguro que lo está sufriendo algún niño. ¿Por qué? Porque antes el acoso escolar se quedaba en las clases. Los fines de semana yo me iba. Se iba un niño y ya no me molestaban más. Pero ¿qué pasa ahora? Que los nuevos canales digitales, las redes sociales nunca me desenganchan. Siempre estoy aquí. Y si soy la diana de alguien, si soy la parte acosada de alguien, de un igual, va a poder repetir ese acoso en redes sociales. Me va a poder ridiculizar. Me va a poder hacer que me sienta fatal. Va a poder reírse de mí. Va a poder poner fotos, comentarlas en grupos de WhatsApp. Y eso tenemos que saberlo atajar. ¿Y cómo lo vamos a atajar? Pues está claro que una de las soluciones que nosotros proponemos es una herramienta. ¿Y qué sirve una herramienta? Pues como decíamos, nos va a servir a un objetivo concreto. Nuestro objetivo está muy claro. Nosotros tenemos muy claro desde el primer día que comenzamos con esto el por qué lo hacemos. Lo hacemos por ayudar. Porque queremos ayudar. Y queremos ayudar de abajo arriba. Queremos ayudar a los niños. Queremos ayudar a sus padres. Porque para los padres es un trauma. Cuando un niño dice, es que no quiero ir al cole, hijo, ¿pero qué te pasa? No lo suele contar. No lo va a contar. No nos lo va a contar. Queremos ayudar a los centros educativos. Y claro, queremos ayudar a las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque al final ellos son el papá de todos los ciudadanos. Yo cuando hablo de un ayuntamiento, para mí es la administración más cercana. Para mí. Un ayuntamiento, una comunidad, una diputación. El gobierno en sí, ¿no? Podría ser artífice del cambio. Entre todos podemos cambiar. Pero cada uno de nosotros podemos hacer. Y Wasonat viene con ese objetivo. Ser una herramienta que viene a ayudar a los centros educativos. ¿Y cómo lo hacemos? Os he explicado el por qué. El por qué nace. El por qué ese impacto ese día viendo un telediario. A mí, que vengo del mundo del negocio. Me hace, me conmueve. Y me dice, vamos Gustavo, tenemos que ayudar en este problema. Pero ahora os voy a explicar el cómo. El cómo lo hacemos. Y es fácil de comprender. ¿Qué hacemos primero? Primero, recogemos información. ¿Cómo recogemos información? A través de un juego. Un juego gamificado. Que pasan todos los alumnos en el aula informática. O en sus clases. ¿Por qué? Porque hay colegios que ya llevan sus ordenadores. Tienen cada uno el suyo. Y pueden pasar ese juego allí. Dentro de ese juego, de una manera no explícita, nosotros somos capaces de recoger una información muy valiosa. ¿Y por qué es valiosa? Porque nos va a dar. Porque nos va a decir los actores y los perfiles más importantes dentro de un conflicto de acoso escolar. ¿Y quiénes son? Dentro de un conflicto de acoso escolar, tenemos al acosado, al acosador, los líderes de grupo, tenemos los observadores activos y pasivos y tenemos mucha información que una vez que pasa a los informes y es analizada por nuestra inteligencia artificial, nos va a poner y nos va a dar herramientas para tomar acciones que solucionen esos problemas, que den esas medidas a seguir, porque no solo queremos observar, también queremos poner acciones que remedien esto. Por ejemplo, en el taller que hacíamos esta tarde, hemos sacado cuatro o cinco ideas. Por ejemplo, que los niños se saluden al entrar en clase, que los niños choquen las manos, que los niños, por poneros un ejemplo de las acciones que mejor no funcionan, que un niño que es acosador lo hagas creer que es el poli bueno y con otros cuatro niños que son líderes, él piense que tiene que mejorar la convivencia. Automáticamente empieza a comportarse como los demás, porque a veces el niño acosador también es una víctima, porque viene de ver un patrón en casa, en otro lugar y en otros sitios. Entonces, con esto nosotros recogemos y ponemos y recomendamos puesta en marcha en acciones. Voy a pasar muy rápido, porque Ramón me dice, voy a pasar muy rápido al final, porque Ramón, tengo muy poquitos minutos y Ramón me dice que he de terminar. Os voy a pasar al final de todo, porque no quería dejaros, estas son las pantallas de cómo nosotros interactuamos, no voy a tardar nada, Ramón, un minuto, pero quiero que veáis un sociograma de relaciones que hace la herramienta. Es una pena que no pueda estar un poco más de tiempo para deciros informes, los test que podéis ver, los históricos, para comparar que aquellas acciones que hacemos están funcionando. ¿Hablan de nosotros? Sí, hablan de nosotros en muchos lugares, pero de verdad, a mí me da igual que hablen de nosotros. Donde nosotros queremos estar es con vosotros, con los centros educativos. Queremos estar poniendo esto en marcha. ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? Contar con un partner como IBM, con esa inteligencia artificial. Eso está genial. ¿Qué podemos detectar? Todas estas ventajas para la salud. Nuestros centros certificados. Y aquí quería llegar la importancia de medir y el valor de los datos. Bueno, nos lo dejamos. Quería despedirme ahí. Muchas gracias a vosotros. Tengo muy poco tiempo. Gracias. 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 Gracias.